Está con nosotros María Silvina Taylor que va a hacer su debut en este programa Le agradecemos que haya venido, ella es nieta del galán de Hollywood Yo viste que a veces uno nombra a la familia, vos te favores en este caso la familia de Robert Taylor Así que por favor, música para escuchar este papurri maravilloso ¿Qué pasó con nuestro niño que tanto deseamos? ¿Qué pasó que hoy nos mira tan desconcertado? La ilusión para adolescentes, mi teoría para los demás ¡Sí! ¡Libérate, libérate, libérate, libérate! ¡Libérate, libérate, 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 lib Porque en la vida se madura igual, sin perder el entusiasmo, la alegría, el amor y la esperanza. El número no, no se lo pone Dios, por lo tanto no, no existe, no existe, no, 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 no. Toda, toda la vida es una aventura diaria que podemos aguantar, toda, toda la vida. Toda, toda, toda la vida es una aventura diaria que podemos aguantar, toda, toda la vida. Toda, toda la vida es una aventura diaria que podemos aguantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!